Música Todos los edificios que se han construido, se le pone la firma de Chávez o la cara de Chávez, la fotografía de Chávez, es como una repetición y después que Chávez muere, se ha tratado de mantener esa imagen como si prácticamente estuviera vivo. Me acuerdo de un día que fue para mí muy emblemático, que fue un día que yo prendí la televisión y vi a un militar que hablaba y decía que los objetivos no habían sido cumplidos y que vi aquella cara de horror que me pareció como proyectar un futuro muy negro. Y peor que un golpe militar fue que la población después eligió a ese golpista como presidente. Chávez era muy flaco cuando llegó al poder y de repente empezó a engordar, engordar. Las orejas empezaron a crecer así, la nariz empezó a crecer así, papadas eran así, enormes. Y cuando yo lo seguía dibujando parecía allá al final prácticamente era como un pequeño monstruito que caminaba. Después cambiaron la constitución y pusieron uno de los artículos donde no se podía dibujar al presidente con su cara. Era como una especie de Mahoma. Empecé a crear el hombre con cabeza de banana. Me manejaba con algunas posibles metáforas gráficas para incorporarlo como un abuso de poder o como un poder supremo que se impone. Una vez que asume Maduro, se aceleró la represión, se han acelerado los cambios de leyes para hacer que todo esto se vuelva un poco más pegado hacia la idea dictatorial del régimen. ¿Nombra? Raima, R-A-I-M-A. ¿Apetido? Suprani. S-U-P-R-A-N-I. Perfecto. ¿Cédula? 10, 5, 11, 7, 0, 4. En Venezuela, cada vez que vamos a comprar algo o vamos a consumir algo, un café o comprar una patilla o cualquier cosa, sea el gobierno pide todos los datos, el nombre, el apellido, la cédula de identidad y la dirección. En este caso no pidieron la dirección, pero piden la dirección, lo que implica un control, implica que el gobierno sabe todo lo que uno consume, todo lo que uno gasta, todo lo que, digamos, cada persona hace con su vida o con su dinero. La libertad es una palabra que ha sido muy manipulada, que ha sido vejada, tocada. La libertad es algo que nos hace pensar, nos hace ser mejores. La libertad es un escape, la libertad es un elemento absolutamente vital para la vida.